¡Gracias! 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 Esa mirada tan loca, esa sonrisa en tu boca, una magia que hay en mí. Si me pongo en el hogar, es animada tu bello, tu alma, tu cerebro. A la guerra transcurrido, se convierte en un río, que por la cruz a la espalda no será. A la guerra transcurrido, se convierte en un río, que por la cruz a la espalda no será. A la guerra transcurrido, se convierte en un río, que por la cruz a la espalda no será. Cuando me siento sola, sin ilusión mis sueños, extrañar a mi tristeza en el recuerdo de lo que veo. Cuando a ti la vea, en un día en el cielo, viviendo a la luz, mi canción, descubrirás el sol. A la guerra transcurrido, se convierte en un río, que por la cruz a la espalda no será. A la guerra transcurrido, se convierte en un río. A la guerra transcurrido, se convierte en un río, que por la cruz a la espalda no será. ¡Gracias!